¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Bien. 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¿La... eorf! ¡Aaay! ¡Viva! 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 ¡Pueblo! ¡Ja, jajajaja! ¡Bien! 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 Sí. ¿Quién hay? ¡Bien! 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 ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Que el marcado no lo tomamos? Ojalá sí. Podría, podría. Sí, un rato. ¡No! ¿Estamos? Vamos. Estatando. Está. ¡Gracias! 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 Vamos a partir de aquí.